Existen muchos mitos sobre el concreto estampado, sobre si lo pueden aplicar con color, cómo desmoldar Entonces miren, hoy les traigo este caso donde fuimos a rescatar una obra que le habían realizado unos clientes Pero no había una correcta planeación, se fijan, esto es el estampado que ellos habían realizado Pero ni siquiera habían respetado los accesos, no habían hecho nada Para poder demoler, tenían que pisarlo nuevo Por lo cual nos pasaron esta obra y que metimos primero, juguetitos grandes y a tumbar todo el piso existente Para posteriormente prepararlo y colarlo Cabe recalcar que esta área eran como unos 200 metros cuadrados aproximadamente Y miren, después parecía que le acababa de caer una bomba en el mero corazón de Guadalajara Una vez lista el área, pues a poner malla y ya llegó el concreto padre a empezar a colar El proceso de colado, ya saben, es extender el concreto, ir levantando nuestra malla Vibrarlo en este caso, porque si bien la norma mexicana nos marca No vibrar los pisos si son menores de 10 centímetros Este traía unos 15 centímetros de espesor Una vez extendido el concreto, se nos agarró la noche Y miren, a cerrarlo con las flotas fresnos Lo peculiar de esta obra es que no íbamos a agregar color endurecedor Es nada más nuestro desmoldante Y para dejarle una pigmentación en donde va la beta del molde Pues optamos por desmoldante negro A lo mejor vas a decir Inge, pero se ve gris Se ve gris por los componentes que tiene Pero tiene un poco de pigmento El cual corre con los componentes propios del desmoldante Y miren, ahora sí, la hora de estampar Si ustedes no quieren gastar en color Porque es lo que encarece más los estampados Pues a esta opción es muy buena Hacerlos al natural Para los que me preguntan que si pueden estampar con un solo molde Vean, este es un tiro grande Es la mitad, son unos 120 metros cuadrados Y pues, dos estampadores y siete moldes Fue lo que ocupamos aquí Acuérdense que el desmoldante no es necesario Que lo apliquen sobre toda el área que van a estampar Es irlo aplicando conforme van avanzando con los moldes ¿Esto para qué? Pues para que le brinde el material No se volatice Y hacerlo de una manera correcta Y el mismo desmoldante cause una beta más uniforme Porque mientras más está en contacto Más deja un veteo ¿Se fijan? Estos estampadores ya tienen bastante experiencia Pero si van a hacer áreas con gente nueva Les recomiendo irlo estampando poco a poco Este es el piso Un día después del colado Ya pusimos cintas Pusimos botes Dejamos unos costales Para que no se nos suban Porque acuérdense que para subir carros Como este concreto No lo pedimos con ningún aditivo Lo pedimos a 28 días Mínimo hay que dejarlo 15 días Sin que lo pisen Esta es la otra El otra área que colamos Si se fijan vean que bonito se ve Es un moldeado King Windsor Y que estamos haciendo ahora Todo se tenía que hacer en la noche Por el tráfico peatonal Así que disculpen las tomas Hay unas fotos del día del piso Para que vean lo padre que quedó Acuérdense es desmoldante negro Color gris natural de concreto Aquí estamos utilizando cola de rata Y cinta en ambos lados del corte Para que sea más limpio Que función tiene el calafateo Nos va a ayudar A que nuestro piso Cuando se expanda y se contraiga Sea como un colchón Por eso es un material Flexible Para que no choquen nuestras losas Y el calastic Pues nos va a ayudar A que no le entre humedades Que no le crezcan plantas A los cortes Lo cual va a hacer Que nuestro corte Sea más limpio Y quede mucho más Más natural Se fijan la manera De aplicar el calastic Hay muchos productos De calafateos Y caflex Muchísimos Pero aquí estamos aplicando Uno que me gusta mucho El calastic Se aplica con dos cuñas Y se va bajando Es un material bastante Bastante bueno Que se lo recomiendo Es rápido de aplicar Yo creo que te tardas Más en cintando Es muy muy entretenido En cintar Una vez hecho este proceso Procedimos al día siguiente De aplicarlo Aplicarle una mano De sellador acrílico Que ya se lo saben de memoria Y vean el efecto Parece como si le hubiéramos Puesto color Pero bueno Ahí te dejo la idea Un piso de concreto Estampado al natural Con desmoldante negro Te dejo la idea Yo creo que te scrolló Aplicar el agua Que se va bajar Deja la idea En el efecto En el efecto En el efecto Dejamos a la idea Que se va bajar Y en el efecto Deja la idea Gracias por ver el video.